50, sigue a la derecha, para izquierda 5, para derecha 4. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 50, izquierda 5, para derecha 4, sigue a la izquierda. Y 60, derecha 4, muy larga, se abre 30. Derecha 5, sobre rasante, izquierda 3, larga. Para derecha 5, para izquierda 3, larga, se cierra 2. Para derecha 6, muy muy larga, se cierra 4, larga. Para izquierda 6, para derecha 4, 50. Sobre rasante, izquierda 3, se cierra. Para derecha 4, 100. Izquierda 2, extra larga, se abre. Y se cierra para derecha 4, larga. Para izquierda 2. Sigue a la derecha. Y 20, izquierda 6, para derecha 5, larga, se cierra. Se abre larga, 80. Izquierda 5, extra larga. Para derecha 4, para izquierda 2, se cierra. Ojo, derecha 2, se cierra. Izquierda 2. Sigue a la izquierda, 100, sobre rasante. Derecha 6, larga, 150. Derecha 5, recorta para izquierda 6. Para derecha 5, larga, 120. Derecha 6. 50, izquierda 4, se cierra. Para derecha 6, larga, se abre. 60. Izquierda 4, larga, recorta mucho. Para derecha 4, larga, se abre. 30, derecha 4, estrecha. Para izquierda 4, derecha 5, recorta mucho. Para izquierda 4, larga, 50. Derecha 2, larga. 60. Ojo, no ataques izquierda 2, larga. Para derecha 2, extralarga, 30. Ojo, izquierda 5, larga, se cierra. 3. 30. Derecha 6, larga para meta. 80 y paramos. 80 y paramos. 90 y paramos. 80 y paramos. 91 y paramos. 92 y paramos. Gracias por ver el video.